bueno mi gente linda hermosa aquí con un vídeo más estamos instalando canales en esta casa y anda la dan con su ayudante yo me subí allí en esa escalera a tener el canal de en medio porque es un canal largo largo al tamaño de la casa pusimos tres escaleras en esa me acabo de subir yo no me miraron no grabé porque como no hay quien me grabara por eso no grabé de cuántas pulgadas de este canal va de 35 o de 60 pies de 60 pies dice que es este canal así es de que así como este tenes que poner otro allá enfrente va no no se va a poner no se ve aquí ya perdí pero jesús aquí ya perdí aquí ya no hay de aunque vieran los demás ya no puedo a menos que se hagan un contrato nuevo sí sí ahí me acabo de subir yo en esa escalera allí en medio al tener el canal viste que ayudé algo claro vaya cuando nos lo metimos está bien así es de que aquí estamos con todos los poderes trabajando gracias a dios que salió trabajito porque dice dice el patrón de que no ganó mucho en esto dice no ganó nada dice perdió dice otro error dice pero así va aprendiendo dice aquí aprendí otra 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 de otro golpe otro golpe porque no ganó dice pero lo que me interesa aquí es mi palabra la responsabilidad que uno tiene así es con esprayadora dice el que lo pintaron sí y todas las orillas que ya se inflaron le pusieron clavito ellos de volada ponen un canal así es así Ya días no hacíamos estos contenidos Pero hasta hoy Solo estaba haciendo Videos en iglesia Pero también es bonito Amigos y hermanos Escuchar un poco De la palabra de Dios Y también Escuchar un poquito de alabanzas Porque Al escuchar Palabra de Dios Diosito le da más Bendición a uno Lo llena de bendición y de gozo Porque Escucha uno un poquito De él Y si es de que los invito Amigos de que vayan a mirar Que vengan a mirar mis videos Y también esto Les agradezco a los nuevos Que vienen llegando a mi canal Les agradezco mucho Y los que van a mirar mis videos También Les pido de que Les pido de que Dejen ahí Su like Su comentario Para Si dejan su comentario Para saber yo Quien llego a mirar mis videos Y Y yo también a A mirarlos de ustedes Así es de que Gracias por venir a ver mis videos Les agradezco mucho Miren estos Tambos Que grandes Estos son del gas Tres Tambos de gas Hay aquí Dejo grandote Esta casa La está remodelando Esta casa es nueva Esta casa es nueva Pero aquí estamos Con todos los poderes Mi gente linda Mi gente hermosa Gracias Por ser parte De mi pequeño Enamoroso Cuatro Ayúdalo A dame Él tiene un canal Que se llama El Salvador Gente Ahí viene llegando Una camioneta blanca Ajá Si es de que Los invito También a que vayan a ver El canal Del Salvador Gente Él tiene un canal Hace tres años Y no sube suscriptores Esto Solo tiene Trescientos Suscriptores Y tiene un canal De más de tres años Así es de que Los invito A que vayan a mirar Sus videos Suscriban Él llega a sus Cuatro mil horas Pero No llega a sus A sus mil Suscriptores Que es el uno El uno El uno Que los invito Él es Salvador GT Él es mi pareja Aquí Andamos juntos Trabajando Luchando Luchando por la vida Como dicen Hasta aquí Lo voy a dejar Con este video Mis amigos Ahí anda El señor Esta casa Es bien bonita Mi gente Esta casa Creo que la van a vender Esta casa Esta casa Es el mismo señor Donde Él Él tiene Muchas casas Que Que renta En una de las Casas de él Nosotros vivimos Allá Porque son bien Llorones Para pagar Aquí Primer vez Que le agarra A él Trabajo A él Pero Dice Que Que no le No le salió Bien su pago Dice Que perdió Dice Así es de que Hasta aquí Los dejo A mi gente linda A mi gente hermosa Con este video Saluditos Y bendiciones Los quieren mucho Mi pequeño enamoroso 4K Bendiciones